Solo un mes después, el 13 de febrero del mismo año, otro terremoto de 6.6 grados en la escala de Richard volvió a estremecer el territorio salvadoreño. Con las heridas sin sanar y aún sin recuperar la muerte de cientos de compatriotas, la escena se repitió, aunque en esta ocasión los mayores daños se registraron en el interior del país. Las ciudades más afectadas fueron San Vicente, San Miguel, La Paz y varias zonas del departamento de Cuscatlán. Aquel movimiento telúrico dejó 315 personas fallecidas y más de 57 mil viviendas completamente destruidas. Y precisamente 15 años atrás, un 10 de octubre de 1986, El Salvador fue sacudido por uno de los sismos más destructivos de la historia. Alrededor de 1.500 personas murieron y 200 mil más resultaron damnificadas. Este terremoto tuvo una magnitud de 5.7 grados y las réplicas se mantuvieron durante una semana. Jacqueline Martínez nos remonta a aquella trágica fecha. Veamos. Pocos minutos faltaban para las 12 del mediodía. Muchos esperaban la hora para salir a almorzar y regresar a sus hogares. Sin embargo, algo cambió la rutina. La tierra decidió moverse bruscamente. Más o menos ahorita tengo registradas que enterramos ayer 29 niñas de kinder hasta séptimo grado. El terremoto afectó infraestructuras ubicadas en la capital, pero el edificio Rubén Darío se dio completamente soterrando a quienes estaban en su interior. Les pedí a ellos que me dejaran entrar a ver si sabían algo de mi hermano, pero él aparece en la lista de desaparecidos. Yo espero a mi hijo. Él se llama Héctor Antonio López Mena. También se reportaron daños significativos en el barrio La Vega, San Jacinto, Candelaria y especialmente en el barrio Santanita, que quedó reducido a escombros. El llanto afloró en el rostro de hombres, mujeres y niños. Todos corrían ante las réplicas, mientras otros se arrodillaban pidiendo misericordia al creador. Yo sé que no son suficientes las armas de este mundo. Cuerpos de socorro y ciudadanos con alma de héroes unieron sus manos para arrebatarle a la tierra la vida de sus compatriotas. Ante la tragedia, el país recibió ayuda internacional y fue el presidente José Napoleón Duarte quien lideró el proceso de reconstrucción. 30 mil viviendas las que tendríamos que reconstruir y si son por lo menos unos 500 edificios que vamos a tener que reconstruir. El 10 de octubre quedó marcado en la memoria de todos los salvadoreños, pues hacía 21 años que la naturaleza no golpeaba con tanta furia. Ese viernes al mediodía la imagen del divino salvador del mundo rodó por los suelos y sufrió serios daños. Según expertos, la estatua se partió en 14 fragmentos y para muchos fue un mensaje de Dios. Meses después y bajo la campaña, levantemos el alma salvadoreña, el monumento de la Plaza a las Américas fue reconstruido y puesto nuevamente en su lugar. ¡Suscríbete al canal!